Ok, perdón, dice aquí, perdón señor director, pero es que no sé si han visto algunas comunicados por teléfono ya saludando por Día de Reyes, perdón, así que justamente es la fecha, Pastor Delgado, entonces ya empiezan aquí a llegar consultas, al igual que la Navidad, si un cristiano debe celebrar Día de Reyes, yo sé que en unos países es más fuerte que en otros, en Costa Rica tal vez no es la, no ha sido lo común, pero en otros países como México y tal vez yo he visto en Sudamérica, celebrar el Día de Reyes, ¿qué pasa con el Día de Reyes, Pastor Delgado, esto es bíblico, puede un cristiano hacerlo, no hacerlo, ¿qué les recomienda a usted? Esta es una fecha, eso es lo que se llama Epifaría, que es el Día de Reyes, es claramente que es un evento bíblico, y es un evento bíblico que está basado, primeramente está basado en adoración, y de humildad de ver que personas que eran reyes y sabios se sometían y se doblegaban ante Cristo, así que hay varias enseñanzas aquí, pero el punto básico en realidad es que trajeron regalos al niño, entonces si ha agarrado, ¿sabes? Por ejemplo, en mi país, yo sabía de Santicló, pero a mí Santicló nunca me trajo nada, a mí eran los reyes, así que para mí, pues, tuve muchos años, mis primeros 13 o 14 años en Cuba, para Santicló, a mí que me interesaba Santicló, los reyes para mí eran las figuras que me tenían engañado, me decían que, los reyes decían, pero ¿cómo es que los reyes nos traen regalos? Porque, acuérdense, Santicló viene por la chimenea, pero no los reyes, los reyes me dijeron a mí que se convertían en hormiguitas, ellos y los camellos se convertían en hormiguitas, y se metían por abajo de la puerta, quiere decir que ya yo, los reyes 6 de enero, ya yo, en diciembre, yo paraba de matar a hormigas, porque no puede ser que fuera a matar a este, a Baltazar, mato a Baltazar con la bicicleta que me traía, entonces, ¿qué te puedo decir? Esta es una fecha que los niños tienen que verla, y esa es mi situación, yo nunca le mentí a mis hijos sobre esto como me mintieron a mí, e hice lo posible para que mis nietos lo supieran, pero controlándolo para que no fueran a la escuela a compartir con otros, porque esto es una cosa muy personal de los padres, pero estamos en una situación que si nosotros le mentimos a nuestros niños sobre Santicló, perdón, o los reyes, óyeme, va a llegar un momento que cuando ellos se den cuenta que no es cierto, que han vivido engañados por años, van a creer que Adán y Eva también es un encuentro, porque lo que no es natural parece fantasía, lo sobrenatural parece fantasía, pero no es fantasía, es una realidad, pero en otro nivel, en una naturaleza que no es la normal nuestra, entonces, el tú mentirle a tus niños sobre los reyes magos Santicló, hace que cuando ellos se den cuenta que es una mentira, van a creer que las cosas de la Biblia también son una mentira, un cuento que mi mamá y mi papá me han hecho, así que puede poner en peligro nuestra fe. Celebrarlo explicando bien la historia, no tienes problema. No veo problema ninguno, yo veo a Santicló, como veo me quema. ¿Para qué significa celebrarlo? Dar regalos. Los regalos, es que no los dan los regalos en diciembre, los dan en enero, es así. Correcto, sí. Los regalos en enero. Es así, es así. O es que tienen doble regalo, unos en diciembre, otros en enero, bueno, hay cada quien va a... Con doble regalo, a mí no. A mí nomás que me daban una B, era cuando llegaron Baltasar, Melchor, Baltasar, va a saltar y se cayó. Ok. Y volviendo un momentito atrás, en mi país, hoy se celebra el Día de los Reyes Magos. Yo también me acuerdo esos días en donde nosotros estábamos buscando por dónde venían los juguetes. Yo me quedaba despierto de noche para averiguar quién entraba, por qué puerta y descubrir. Eran momentos hermosos, pero estoy de acuerdo, dicho sea de paso, con lo que el superpastor Delgado dice, que hay que... Está bien para mí celebrarlo, pero hay que dar el contexto de la historia. Los reyes vinieron, o los llamados reyes vinieron a dar regalos a Jesús. Cristo es el centro. Entonces, muy de acuerdo con eso, aquí en Estados Unidos los regalos los dimos el 25, que es el Día de Navidad, en mi país lo hacen el día 6 de enero. Hablando de lo que en la Biblia dice y nos dice, dice aquí en el Dino de Venezuela, ¿por qué la vida de María, la Madre de Jesús, no aparece en la Biblia, Pastor Alejandro? O sea, ¿aparece o no aparece? ¿La vida de María? Sí. Bueno, la vida de María aparece en el contexto cuando es necesario mencionarla para los efectos que necesitamos conocer nosotros, pero el Evangelio no está sentado en la vida de María, sino en la vida de Jesús y su obra. Entonces, yo creo que en la voluntad de Dios y en la revelación del Espíritu Santo tenemos la información necesaria y suficiente para ver cuál fue su función, su relación y en el momento en que fue necesario que apareciera en la historia bíblica, pero no es el eje de las Escrituras. Exactamente. Es más que a Cristo igual. Cristo, antes de los 33 años que comienza su ministerio, lo que fuera, hay muy pocas cosas de él, nada más que cuando se perdió en el templo y estuvo con los profesores, etc. Y de José también hay poca información. Hay poca información porque Dios deja en la Biblia lo que él cree que es necesario para nosotros saber. Pero si quiere algo de María, algo de María que le haga bien a usted, cuando ella dice, hágase en mí conforme a tu palabra. Yo creo que con eso ya aprendemos todo. Y el Magnificat, que lo pueda leer ahí, excelente. Dice aquí Pastor Juan Carlos, me olvides de Guatemala, hablando de otras cosas que tal vez no están tan implícitas, están implícitas en la Biblia, pero no tan textuales. Dios es tres en uno o uno en tres. ¿Cómo lo explicaría usted, Pastor Juan Carlos? Hablando de la Trinidad. Dios es uno, ¿verdad? La unicidad de Dios es algo que no tiene duda en la palabra. Hay un solo Dios verdadero. Pero que la Biblia revela existiendo eternalmente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es uno más uno más uno, ¿verdad? Quedaría tres, sino que es uno, uno y uno. Siempre es uno. Es difícil para la mente humana entenderlo, imposible, obviamente, racionalmente, pero Dios es uno. Solamente que está muy claro que Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, no lo haga como suma, hágalo como multiplicación, ¿verdad? Para que el uno siga siendo uno. Pero la Biblia sí enseña que Dios es uno. Es un Dios uno y por eso usamos la frase Trinidad, porque es tres en uno. O sea, es el Dios que existe como uno solo, pero está en tres, obviamente. En la palabra no hay duda que son tres, eso es indiscutible. Pero no son tres dioses, ¿verdad? Ni tres cabezas, sino que es un solo Dios verdadero. Que se manifiesta. Sí, que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuándo vamos a poder tener esa explicación? Cuando salgamos del cuerpo y Dios nos la dice. Si ahora viene Dios y nos explica cómo es tres en uno, se nos explotan las células cerebrales. No podemos hacer nada. Nicodemo ni entendió el nacer de nuevo, ¿se acuerda? Se le enredó el nacer de nuevo. Jesús le dijo, si le explico las cosas celestiales, Nicodemo. Y cuando lleguemos allá ni nos tendrán que explicar. Yo creo que ya uno va a entender. Y nos va a interesar de saberlo. A otro nivel entenderá muchas cosas. Hola, hola. ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.